Hola familia y bienvenidos a un nuevo video, estaremos hablando sobre el gato match, sin nada más que agregar comencemos con la intro. El match es una de las razas de gatos más antiguas que se conoce. Es un gato de aspectos redondos, de cabeza redonda o ojos redondos al igual que almohadillas o cadera. Las orejas forman un arco, las extremidades traseras del match son más alargadas que las extremidades de adelante, diferencia que se percibe cuando está erguido. Tamaño, mediano, peso entre 3 a 5 kilogramos, pelo corto, color de ojos, ámbar, cobrizo, verde dorado, avellana, naranja y amarillo. Estándar de vida, entre 9 a 13 años, colores blanco, azul, negro, rojo, crema plateado, concha de tortuga, azul crema y marrón. Personalidad, es un gato tranquilo y dulce, nunca parece que nada lo altere demasiado. Es un tierno compañero y adora estar con los humanos. Origen, cuando un gato nace sin cola por un dicho capricho genético y esto ocurre, esta característica no continúa y desaparece en las generaciones posteriores, sobre todo en los asilvestrados y ampliados entornos abiertos. Pero en la isla de Man, ocurrió que en la pequeña población de gatos aislados, este hecho fue trascendental. Para esta mutación dominante, persistiera y definiera esta característica particular en las futuras generaciones de gatitos. La clave es que era una isla y los cruces persistieron, entre aquellos gatos que no tenían cola al estar en un mismo territorio. Tipos, el longiés, también es de pelo largo, pero no fue reconocido porque tiene cola, por lo general pero curveada. Estompes, estos tienen la cola más ancha y corta. Rizers, presentan un resto de cola o cartilago en un saco. Rumpis, estos no tienen prácticamente cola y presentan un hueco. Si llegaste hasta aquí y te gustó este video, dale pulgar arriba, compártelo con tus amigos. Además, nos gustaría saber que te pareció este video mediante la caja de comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que te notifique cuando subimos un nuevo contenido, ya que publicamos videos todos los viernes y entre semanas. En la descripción del video estaremos dejando nuestras redes sociales y datos que esperamos que les sean de utilidad. Esto ha sido todo familia, nos vemos en el próximo video.